El Play se lo plato Es que tú sabes que yo estoy sufriendo Y que me muero por ti Es que tú sabes yo te pienso mucho Me vuelvo loco por ti Te quiero más que ayer pero menos que mañana Si un día no te veo siento que es una semana No sé cómo podré vivir ahora sin conocerte Y ahora que te conozco nunca más quiero perderte Aunque entre nosotros interponga la distancia Puedo sentir el viento tu rígula fragancia Tú eres la razón por la que mi corazón salta Soy un rompecabecito la pieza que hace falta Lo que siento por ti es muy profundo Quiero escribir para ti la mejor postia del mundo Y de tu vida borrar todo lo malo Una sonrisa tuya para mi sería mejor regalo Dame una sonrisa para recordarte siempre Una mirada tierna para besar tu frente Tienes mi corazón, tienes todo mi querer Tú eres lo más hermoso que me pudo suceder Es que tú sabes que yo estoy sufriendo Y que me muero por ti Es que tú sabes yo te pienso mucho Me vuelvo loco por ti Cada vez que ves la luna recuerda esta canción Y que hay una persona que te ama sin razón Eres lo más importante que tengo en este mundo Que te ama sobre todo este sentimiento inmundo Cuenta las estrellas en las noches de verano Cada vez que cuentes una recuerda que yo te amo Voy a darte una rosa blanca como tu pureza Tal vez no con corona pero eres mi princesa Eres tu mi todo la razón de vivir Y cuando estoy contigo es cuando me siento feliz Cuenta las estrellas en las noches de verano Cada vez que cuentes una recuerda que yo te amo Quiero agarrar tu mano y viajar al infinito Porque al estar contigo siento que es lo más bonito Por un amor así es bonito vivir Aunque pase el tiempo Siempre te estaré esperando Cuando estés lejos Mira la luna que también estoy mirando Puedes asegurarte que en ti estoy pensando Aquí está Chris Web El place en los platos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!